Florencia Noemí Romero Cantero deberá ir a prisión por disposición del juez Atilio Rodríguez. En ese marco, familiares y amigos se movilizaron frente a la Fiscalía de Fernando de la Mora para que se cumpla la disposición judicial. A legua se nota que se fue a matarle a una persona que se iba al trabajo. No se iba como ella, en borracha, ni nada por el estilo. Queremos la prisión de esta asesina, señor fiscal. Doña Lucía, madre de Natalia Godoy, quien murió atropellada mientras se esperaba colectivo, se mostró indignada ante la propuesta de resarcimiento económico planteada por el abogado de la joven Florencia Romero, quien acabó con la vida de su hija. La mujer se enteró de la propuesta de resarcimiento económico a través de su abogada. Me llama y me dice que la familia quiere llegar a un acuerdo con las víctimas. ¿Y qué proponen? Y ofrecen darle un millón quinientos mil mensual por tres años al niño. La vida de mi hija ni el futuro de mi nieto no vale un millón quinientos. No me van a devolver la vida de mi hija ni ese niño. Nunca más va a tener cariño, afecto de la mamá con un millón quinientos mensual ni con un cajón de oro. Después le vuelve a llamar al abogado y le dice la familia propone entregarle treinta millón y un millón quinientos mensual por cinco años. Imagínense, justicia, cárcel es lo que se merece de esta chica. No es nada a cambio de la vida de mi hija, no es nada, ni el oro del mundo. Yo voy a estar más tranquila si me dicen, se le salió prisión a esta chica por 20 años por lo menos, o por 10 años por lo menos. La abogada de los familiares de la joven fallecida comentó que están trabajando para que la imputación contra Florencia Romero cambie de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual. Estamos persiguiendo y recabando elementos para que esto sea un dolo eventual, que ella sea imputada por doloso. ¿Y la expectativa cuánto iría? Y puede ir hasta 25 años. ¿Qué debe ocurrir para que sea dolo eventual contra él? Tiene que, en el caso de esta situación, tiene que ser reiterativo, que ella ya haya causado uno de los elementos. O sea, la jurisprudencia, una de las que yo conozco, es reiterativo en la misma situación, que ella haya consumido bebidas alcohólicas y haya causado un accidente. ¿Vamos a perseguir eso? Vamos a perseguir porque hay testigos, todavía no tengo las pruebas, pero todo indica que ya ocurrió un accidente anterior y la causante fue ella. Sin embargo, el fiscal del caso comentó que de momento es muy prematuro hablar de cambio de carátula, porque la investigación se encuentra en etapa incipiente. Esto comenzó recién hace tres días. Y increíblemente ya la carpeta fiscal tiene ya más de 60 fojas, ya tiene para una investigación de tres días, ya es mucho lo que se hizo, pero falta aún más, falta pericia vehicular, falta pericia técnica, pericia incidentológica, informe médico de los forenses sobre el estado de conciencia de la conductora en ese momento. O sea, hay varias diligencias que tenemos que hacer todavía, como para adelantar esa postura. Los familiares de la joven Natalia Nenigo Doy, quien deja un bebé huérfano, también se movilizaron frente al sanatorio donde estuvo internada la joven imputada. La joven Natalia Nenigo Doy, quien deja un bebé huérfano,